Hola mis niños, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Les habla el profesor Junio. Hoy vamos a hablar un poco de historia de Venezuela. Vamos a hablar del largo periodo originario. Hace muchísimo tiempo, imagínense, hace 15.000 años aproximadamente, comenzó o se da inicio al periodo originario. Un periodo que comenzó con la llegada de los primeros pobladores de acá, a nuestro país, Venezuela. ¿Por dónde llegaron? Llegaron por el sureste y el suroeste de América. También llegaron por las diferentes islas que tiene el mar Caribe. Este periodo culminó o se da terminado con la llegada de los españoles a nuestro territorio. En el año 1498. Los primeros pobladores que se establecieron acá en nuestro país, se establecieron en territorios de la costa. Al igual que territorios donde haya ríos y donde había lagos. Esto con el fin de que pudieran platicar las actividades que generalmente ellos realizaban. Cuáles eran la pesca, la caza y la recolección de algunos frutos o alimentos. Con el pasar del tiempo, fueron poblando las distintas zonas de nuestro país. Y conocieron otra actividad, como lo fue la agricultura. Esto hace que ellos se expandan por todo el territorio en busca de tierras fértiles para la práctica de esta actividad. Como lo es la agricultura. Ellos generalmente habitaban sitios donde se les facilitaba el agua, donde se les facilitaba la madera y u otros elementos para sobrevivir. Una de las características que tiene este periodo originario fue la diversidad en sus pobladores. Ellos tenían diversidad de religión, tenían diversidad de cultura y tenían también una gran diversidad de idiomas. Bueno, este es un breve resumen de cómo inició el periodo originario de acá de nuestro país, Venezuela. Espero les haya gustado este corto resumen. Espero todos se encuentren bien en casita y les mando un fuerte abrazo y un beso. Que estén todos bien.